Estamos haciendo presentación de un recurso de apelación, en este caso, de lo que fue la resolución, por lo cual el directorio del ERCEP nos aprobó un nuevo aumento en la tarifa de la luz, un aumento del 37%, consideramos que es un aumento inoportuno y totalmente ilegítimo, así que bueno, junto con organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores, como Fodecus, La Unión, multisectoriales de red de todo el país, más sindicatos y gremios y otras organizaciones políticas, bueno, estamos apoyando este petitorio. Ante el tremendo tarifazo, esta acción forma parte, digamos, de la oposición y de lo nefasto que significa un aumento de tarifa en esta época. De manera tal que hemos aunado criterios entre todos y bueno, estamos cada vez siendo más fuertes y haciendo las presentaciones técnicas, por un lado, manifestaciones por otro lado y además buscando el apoyo de instituciones y de instituciones políticas como la legislatura. Podríamos decir que se siente un Estado, un gobierno ausente ante el marco de la pandemia que transitamos, la pérdida de trabajo y la gente no da para más con estos aumentos. Sí, nosotros creemos que la visión que tiene, sin subestimar, es medio corta. Ellos creen que el discurso en la calle puede afectar o rozar políticamente sus decisiones. Lo que no saben es que estamos en una etapa que se viene, que se llama post-pandemia y una situación como esta de aumentar implica que puede ocurrir un gran desastre social si no mide las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.